¿Qué le vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé ciente Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Si das con cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé ciente Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Me duele lo que tú vas a sufrir